¡Hola de nuevo amigos del canal! Pasa un mes más de este 2024 y no paran de llover novedades en forma de series y películas. Como siempre, las repasamos enseguida. Nos metemos de lleno en marzo de 2024 con Isan Valles y Dani Ruiz en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en La Guarida del Titán. Como es usual en nuestros vídeos, empezamos por las series y vamos a saltar al día 4 de marzo. HBO Max llega El Régimen y Isan su gerente título. Vamos a saco El Régimen, HBO Max, como bien dicen. Pues bueno, me apetece mucho esta serie porque me apetece muchísimo humor negro. Pero me apetece, me gusta esta temática y si además es Kate Winslet haciendo una especie de Margaret Thatcher y Putin en un mundo donde ella manda todo lo mandable, pues ahí estaré seguro. Una serie que tiene muy buena pinta por esa pequeña mala leche que siempre ofrece el humor negro y esa sátira hacia, bueno, estos países que el tema de la libertad de opinión y de la libre prensa y tal lo llevan un poquito recurrido. Pues la verdad es que sí. Saltamos al día 6 a Netflix con una propuesta curiosa, cuanto menos, que seguramente va a recibir críticas muy duras. Supersex, la serie basada más o menos ligeramente o libremente en la vida y en la enorme obra de Rocos y Freddy. Dará que hablar. Una serie que seguro que dará que hablar. En abierto, en Netflix, lo podrá ver todo el mundo. En fin, pues más de 1.500 películas a sus espaldas o, bueno, no sería lo que es la espalda, pero bueno, ya veremos cómo va. Producción italiana de uno de sus grandes baluartes culturales. A ver qué tal la serie. Sí, sí. Veremos si Alessandro Borghi, que es quien lo interpreta al bueno a Rocos y Freddy, está a la altura. Pasamos a... Esto va a ser un infinito meme, seguramente va a haber de todo esto. Día 7, no nos movemos de la plataforma de la N Roja. Llega The Gentleman, la serie. Algo que puede tener muy buena pinta, sobre todo si tenemos en cuenta el producto madre del que nace, ¿no? El producto madre del universo madre, podríamos decir. Guy Ritchie nos ofrece esta serie del universo The Gentleman, pero bueno, de ese universo turbio de los bajos fondos londinenses y británicos que siempre nos ha ofrecido Guy Ritchie y que yo soy absolutamente fan. Y si encima, dentro de todo el reparto, que es fantástico, están los dos nombres de Giancarlo Espósito y de Vinnie Jones, pues de cabeza. A tope. Pasamos a la animación y pasamos a Amazon Prime Video. Día 14 llega la parte 2 de la temporada 2 de Invencible, que ya sabéis que ahora todo se tiene que fragmentar así. Yo reconozco que esta temporada 2 no la estoy siguiendo porque quedé tan extasiado con el cómic que he pensado no puede estar a la altura, pero espero que sí, llegando a su fin el desenlace de esta segunda temporada con la continuación de la que fue una de las grandes sorpresas en su día de la animación en Amazon. Y el día 15, Isan, Netflix, Mano de Hierro, esto tiene una pinta brutal. Pues sí, reparto de lujo para esta producción española en el entorno del puerto marítimo de Barcelona, donde, en fin, además de pasar chaquetas del Zara y estas cosas que llegan en barco, pues también llega cocaína y heroína y más drogas y todo lo que haga falta. Y bueno, pues tendremos en este caso a Duarte López, Jaime Lorente, Natalia de Molina, Sergi López y Enric Arque en este batiburrillo de thriller y drama donde intervendrá la venganza, el narcotráfico, mucha mala leche y Mano de Hierro. Y si no queréis venganza, narcotráfico ni mala leche, en día 15 y también en Netflix tenéis Nugget de Pollo. Y no, no es una parte de un menú, Isan, es la tontuna coreana del mes. Pues sí, nos traemos, como siempre los coreanos, siempre tienen que estar en nuestras recomendaciones. En este caso, una serie de una chica que supuestamente se mete dentro de un armario y en ese armario se convierte en un Nugget de Pollo para disgusto de su padre y de su novio que intentarán revertir esa transformación. Increíble, cuanto menos. Por si no os va nada de esto y sois de los afortunados que pagáis una cuota a Apple, en Apple TV, también el día 15 llega Manhunt, la caza del asesino. Esta vez nos metemos en uno de los momentos capitales de la historia de Estados Unidos. Producción de ultra mega calidad para esta búsqueda al hombre, esta caza al hombre, cuando John Wilkes Booth decide matar delante de más de 1.500 personas en el teatro al presidente Abraham Lincoln y a partir de ahí, pues nada, ese Manhunt, esa caza al asesino, como nos dice el título, con un protagonista siendo el asesino del presidente, el magnicida Anthony Boyle, al que podemos ver también en Maestros del Aire, Maestres of the Air, también de Apple TV. Fantástico. Vamos un poquito más adelante, día 20, Disney Plus, de esto se está hablando mucho ya en redes sociales desde hace tiempo, X-Men 97 y ya vuelven los hombres y las mujeres de Charles Xavier al formato animado. Pues sí, con cierta polémica también, como no, siempre tienen que estar los de la polémica diciendo que a lo mejor Pícara no tiene suficiente culo, hay gente así, esto es así, y con una Marvel diciendo que esta serie no va a ser canon, como si eso significara algo después del multiverso de la locura. Será canon o no, dependiendo de lo que le apetezca más adelante a alguien, como por ejemplo el que fue aquí. Exactamente. Vamos cerrando, llegamos al día 21 en Netflix. El problema de los tres cuerpos. Hablamos de esto, Isan, en enero, y es una adaptación con cierto peso lo que nos vamos a mostrar. Si no fuera Netflix diríamos que seguramente es una de las series del año, siendo Netflix ya veremos, es una de las obras capitales de la ciencia ficción. Si la han hecho bien, si la han adaptado bien, pues sí estaremos hablando de una de las series que estarán en los tops de año. Y cerramos series el día 29 con un documental, también en Apple TV, Steve, o mejor dicho, ¡Steve! Porque va con exclamaciones. En esta ocasión, sobre uno de los grandes cómicos contemporáneos, como es Steve Martin, tenemos muchísimas ganas de adentrarnos en esto. Donde nos adentramos ahora es en las películas. El mismo día 1 de marzo llega a Netflix, Isan, el astronauta. Yo he visto alguna imagen con Adam Sandler y una araña gigante y me ha parecido como mínimo rarul. La cosa es muy tocha, tiene pinta de novela de 2.500 páginas rusa. Y sí, en fin, normalmente a Adam Sandler lo circunscribimos dentro de la comedia, de vez en cuando se nos escapa. Y aquí nos ha escapado del todo, una tochez tremenda. Ahora que, bueno, ya veremos si al final acabamos viendo y valorando en el canal. Pero si hablamos de tochezes tremendas, Denise Villeneuve no podía faltar, ya que el día 1 también se escena. Dione 2, no. Dione 1, parte 2. Que esta vez ya no nos la cuelan. No sé si la veremos en el cine, Isan. Yo sí que la veré en el cine. Sí, sí, yo tengo ganas de ver lo que he visto en el tráiler, tengo ganas de ver grande en el cine. Además, ya sé que esta vez es la parte 2, no irá a latimarme. A pesar de que Denise Villeneuve ya ha dicho que, bueno, es que una parte 3 también molaría y tal, pero sabemos que lo que es el libro de Dune, de Frank Herbert, adaptado, es la 1 y la 2. La otra ya es otro libro. Y pedimos disculpas porque creo que Dune parte 2 la hemos dicho en varios meses ya, porque se iba retrasando y iba cambiando de fecha. En principio, el día 1, ya sí o sí, el día de hoy, se estrena en cines y podéis ir a verlo. Esta vez sí que sí. Pero si no os convence nada de esto, también tenéis el día 1, dos chicas a la fuga. Esto a mí me da calorcito. Vuelven los hermanos Coen. Y con una película bastante gamberra, muy del principio de los Coen, tiene pinta que va a estar muy bien. Este road movie protagonizada por dos adolescentes que tienen que ir a Ponsatoni o a Mindy Splunkley, una ciudad de estas que hemos escuchado otras veces, Geraldine Wisman Hatton y Margaret Cooley, son las protagonistas, pero también podremos ver a Matt Damon y a un actor que no sé si te suena que ha hecho alguna película de vez en cuando, que es Pedro Pascal. No, pero bueno, veremos a ver qué tal trabaja este chico. En cualquier caso, si no os convence el astronauta, si no queréis ir a ver la nueva tochez en la arena, que es Diyun. Y además, los hermanos Coen os aburren. Todavía el día 1 podéis acercaros al cine a ver Dream Escenario, la nueva película de Nicolas Cage. Y Zan, que como tú mismo has apuntado, es el actor al que menos le importa ya su carrera, pero que nos sigue dando unas cosas buenísimas. Le da exactamente igual. Ahora se ha apuntado a esas pizarradas que no se han acostumbrado a 24. En este caso, un personaje absolutamente anodino, un profesor al que de repente todo el mundo empieza a soñarle. Lo tiene en sus sueños, haciendo diferentes cosas, se vuelve famoso y a partir de ahí, bueno, pues suceden estas cosas locas en esta película de Nicolas Cage que, bueno, ahí está, haciendo películas. Eso, trabajo no le falta. Porque le da igual lo que le pongan por delante. Desde luego, el día 7, no en la gran pantalla, esta vez en Amazon Prime Video, llega Ricky Stanicki, donde vamos a ver juntos a John Cena y a Zac Efron, que ya es como para arquear una ceja, pero metidos en una comedia canalla y gamberra también, y dan tipo resacón en Las Vegas. No sé si a rebufo de esta, pero vamos, es decir, si quiere imitar un poquito la fórmula de resacón en Las Vegas, aquello salió muy bien y esto no lo sabemos. Bueno, la fórmula del humor, más o menos sí, en este caso son tres chavales que se han inventado a un amigo imaginario al que ir a ver porque está lejos y nada, resulta que en un momento dado las parejas le dicen, a ver, queremos conocer a este hombre y, bueno, como se lo han inventado, no existe y a partir de aquí sale este personaje, este actor interpretado por John Cena, absolutamente un despropósito de personaje con el que espero nos reamos mucho. A mí me suena este muerto está muy vivo, pero ya veremos. El día 8, esta vez sí, en cines, llega Kung Fu Panda 4 porque, ¿why not? Bueno, se nos ocurrirían muchos motivos por los que no haber hecho la parte 4, pero, para los peques, puede ser una propuesta interesante. y ese mismo día 8 en Netflix llega Damsel, muy mal se tiene que dar la cosa para que yo vea esta película. Bueno, porque está protagonizada por tu queridísima Millie Bobby Brown, pero, bueno, hay dragones y mazmorras y cosas y a lo mejor te acaban diciendo, oye, tienes que verla porque Millie Bobby Brown muere de una manera terrible a manos de ese dragón al cual es sacrificada, cosa que dudo por otra parte, pero bueno, igual ocurre, entonces te diré, oye, Dali, tienes que pedir. Desde luego. Isaac Efron, que no ha tenido bastante con John Cena, se mete en el mundo de la lucha, día 15, el Clan de Hierro y ya vamos a los 80 y vamos a ver un montón de bigotes y mulets, que siempre hemos dado. Muy tocha esta saga de hermanos Von Eric, que ya su padre ya había sido luchador de lucha libre, muy famosos a principios de los años 80, que cayeron en desgracia, se habla incluso de maldiciones, esta película nos cuentan un poquito qué ocurrió. Estupendo. Y el día 21 volvemos a Amazon, Jake Gyllenhaal se ha abonado también a la plataforma y si lo vimos en el pacto de Guy Ritchie, en esta ocasión lo vamos a ver en Roadhouse de Profesión Duro, ¿os suena el título? Correcto, porque es un remake de la película del año 89 protagonizada por Patrick Swayze y Sam, esos son, como dicen los anglosajones, zapatos muy grandes que llenar. Pues sí, una película de culto prácticamente, esta película de Patrick Swayze y reconvertida a esta adaptación protagonizada por Jake Gyllenhaal y que ya lleva una demanda bajo el brazo porque el guionista de la película o el ex guionista de la película ha demandado a la productora por utilizar inteligencia artificial para terminar el guion. La inteligencia artificial nos va a matar a todos. Por cierto, veremos en esta peli a Conor McGregor siendo apalizado por el mismísimo misterio. No es tanta noticia últimamente que apalicen a Conor McGregor, pero bueno, ahí está. El día 22, otra de las grandes a priori del año, es a continuación de aquella caza fantasmas que nos encantó tanto hace un par de años. Caza fantasmas, imperio helado, tenemos muchas ganas de ver esto. En caza fantasmas más allá estábamos en un pueblecito metido en América Profunda, conocimos a personajes nuevos, al final nos dieron a parte de los icónicos, bueno, a los caza fantasmas originales. En esta película nos iremos a Nueva York y veremos ya prácticamente todo el elenco, incluso ese político repugnante que se ha convertido ya directamente en alcalde, con lo cual se lo hará pasar mal a nuestros queridos colaboristas. Y Paul Rudd, que siempre mola verlo. Y cerramos las novedades de este marzo de 2024, día 27, con Godzilla y Kong, el nuevo imperio, porque si tenemos a Kong y a Godzilla y los hacemos pelear, pues ahora los juntamos contra Peña, más chunga todavía, y ya no está, vamos, esperando esto como agua de mayo. No de marzo, de mayo. Encantadísimo de poder ver otra vez a Godzilla y Kong, que hayan entendido los productores, directores y guionistas de esta película que lo que nos interesa es ver a titanes gigantescos dándose toñas contra otros gigantes titánicos, nos da igual el drama, exactamente, nos da igual el drama humano, queremos toñas y esta película nos dará toñas. Así es, como veis, un marzo que viene... Perdón, y un Kong con guantelete del infinito, con lo cual ya... Un marzo que viene repleto, dejándoos en caja de comentarios qué es lo que os llama más de todo esto, nosotros volveremos, por supuesto, el mes que viene lo haremos con Izamba, Jess y Dani Ruiz en la Guardia del Titán.